Hola, que me muera, alcajol me voy a ir, con la azul y el cabrón. Lucha con Luisa, acá está 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 Luisa Mayor, un ali, Alanín Zábalo. Y entonces las complicaciones para que se diera un partido como podían ofrecer, creemos, estos dos equipos ya están a la vista. Ahora, queda a las claras que no iba a ser sencillo jugar por abajo. La salida de talleres con la posibilidad del redebut de Diego Garay, allí saludando a la buena cantidad de gente de la T, que se arrimó a Parque de los Patricios. Y el comienzo de este encuentro ya elevando, tratando de pasar por encima de esa zona, de ese lugar. Allí vemos cómo era el jugador Alanís, el que buscaba desde media distancia, vuelve a repetir Alanís, y es el arquero Ríos el que contiene. Una de las variables, ¿no? La llegada por arriba. Este tipo de jugadas, precisamente, va a estar marcando el partido, este tipo de jugadas. Había insistido por una vez, la agarra Diego Garay, por derecha decide el centro, y Rodrigo Astudillo, de cabeza, impecable, cabezazo, vence al arquero Ríos para colocar a talleres 1 a 0 arriba. Una muy buena definición del jugador de Jesús María, para poner a la T, para dar rienda suelta a la ilusión del taller que venía a puntero, y que podía, entonces, seguir junto con Boca, que le había ganado a Newells, y con River, que tenía muchas posibilidades, a esa altura, de ganarle a Rosario Central. El centro de Diego Garay, la sociedad que vuelve a reeditarse, y el cabezazo de Rodrigo Astudillo, que supere el esfuerzo del arquerito Ríos, y que pone a talleres... ...restando Mor... perdón, era Moner, la pelota le queda ahora a Garay. A esperarlo llegaba Carrizo. El centro de Garay para Astudillo, el gol, Astudillo, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool de Talleres! 19 minutos de la primera parte, Astudillo, Talleres 1... ¡Gooooool de Talleres! ¡Gooool de Talleres! Puesta con la mano la pelota. Morquio lo marca de adelante a Rodrigo Astudillo, le cae justa la cabeza. Solamente tiene que girar, parita al izquierdo, nada puede hacer Ríos, pero es justo el pase, fíjate. De adelante está Morquio, atrás está Astudillo, Lobo más adelante, nadie cierra, solamente colocar la cabeza. Es cierto, hay que estar ahí, tener la virtud de entrarle bien a la pelota, no es culpa del arquero, sino es del fondo, de Huracán, que mira y que no marca y que no ajusta. Las marcas sobre el delantero de Talleres de Córdoba. Y el negro López, tranquilo, más o menos, preocupado con Casas, no festejó el gol. En cuanto marcó el gol, Astudillo se acercó a Unali y le dijo, decida a Sotomayor que tenga mucho cuidado con Casas, siganlo bien de cerca. Cuenta, que viene el cabezazo, Braille, mira, alcanza a sacar Cuenca en dos tiempos. Inflacción a Cuenca, ¿qué pasa dentro del arco? Moner y Cuenca. Da las explicaciones, Moner como que fue a buscar, pero la infracción existió. Bueno, ya pasó, mirá el cabezazo de Graille, estupenda la reacción de Cuenca. Colocando los brazos, sacando la pelota por arriba y después viene el empujón. Va Lobos, también Moner. El que lo empuja a Lobos es el propio Moner y Lobos, por supuesto, cae sobre el cuerpo de Mario Cuenca. La infracción clara, buen cabezazo de Graille, la más clara que tuvo Huracán en lo que va del partido. Garay, solito está Astudillo, cuidado con Astudillo. Astudillo que se mete en el área, cuidado, ahí viene Graille. ¡Graille! Casi, casi en contra del segundo. Así como fue de oportuno el cierre de la recuperación de Graille, porque solo estaba ya Astudillo para encarar al Laucho Ríos, también fue de arriesgado, complicado, exigido su despeje. Aquí viene la pelota para Casas, coloca centro, marcando... El rebote le toma Chaparro, Chaparro en el área, engancha Chaparro, remate. Chico González que domina en el área. Allí se mete también para sacar la bala. Estilo de esquina, ¿eh? A ver si lo dejará patear. Y van todos, fíjate, no quedó nadie en el círculo central. Carrizo mano a mano con quién, con Garay. Sí, sí. Baja Lucho González y también va de punta. Allí va el centro, bueno, el que no llega, el cariño se hace gol. ¡Gol! Primero es Dayer. Y es en contra, fíjate vos, en contra del jugador de Talleres de Córdoba. Me parece que es Ábalos. Sí, señores. Se acabó el primer tiempo. Están igualando en el Tomás Duco. Huracán y Talleres, uno a uno. Están todo igual, ¿no? Sí, señor, no hay modificaciones. Pita Sequeira, ya se juega el segundo tiempo de Huracán uno, Talleres uno. La pelota va para Krayer. Vamos a recordar quiénes vieron la tarjeta amarilla en los dos equipos, Juanjo. Dos en Huracán, Morquio y Moner. Tres en Talleres, Manfredi, Galarza y Dante Unali. Con guantes, ahora Gastón, casa. Se hace frío. Cuidado que se viene brancando, también que toca, realmente lo traban. La busca Gastón. Sopo mayor que pisa para salir jugando. La sensibilidad en la piel tiene Huracán, ¿no? Está en la temperatura. Lo decía Garay. Garay. Atención que se mete al borno. Se había ido esa pelota. Cobró aquí. Hay tiro libre, dice Sequeira. Le va a pegar Martín Ríos. Dos minutos se cumplen. Se hizo soplar el viento más fuerte. Sí, sí. Y empezó a sober con fuerza ahora también, ¿eh? Sí, y favorece a Huracán, nítidamente ahora. El toque para Garay. Morquio, Moner, Morquio, Ríos. El lado de Huracán, defendiendo muy, pero muy adelante. Hay jugadores que le cuestan en el fondo del globo para bajar, caso Morquio. Es más pesado que el Cachi Celaya y también que Diego Garay, que son rapiditos. Se mueven bien en el fango. Allí estaba Garay. Jugando hacia adentro para Albornoz. La pone bien para Celaya. Marcaba Morquio. Grandán para Dernic Socton. Me parece que el primero en que no iba a ser Dernic Socton. Tres minutos y medio del segundo tiempo. La gente todavía no se ha mudado en la fea. Ay, puede tomar un cochecito. Alvar, que está aquí en el entrepiso. Imagínate, lloviendo y con frío. Tardan, lo dudan en volver o no. Hay lateral para Taller, para Huracán, bien vivo. Ahora para Moner. Corrió su único a Brandán. ¿Pero dónde la tiró? Incluso salió esa pelota, ¿no? Si parece, el viento dejó una mala pasada. Ese es Manfredi. Lo que muerde, reclamaba Arango. Soto para Brandán. Brandán que viene metiéndole en el área. No, el rebote en Alaniz. Nuevo tiro de esquina para el equipo de Bovington. Verlizotó. 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 Allí va abierto, sale Cuenca con los puños. Rebote que va a buscar Graiev. Lo trabaron a Graiev, ¿eh? Tiro libre para Huracán Con complicaciones Ante un ali Un cambio táctico ¿Cómo lo ves Juanjo de ahí abajo? Me parece que está dorido Sí, sí, sí Porque inclusive después de la charla que tuvo Sotomayor con Juan José López Decidió esperarle un poco a Pino y ver cómo estaba un ali Realmente ahí Sotomayor le ha dicho no va más un ali Este chico del Soto Que recordando así la primera fecha cuando estuvimos allá en el Olímpico Jugó como lateral por la izquierda porque un ali no estaba habilitado Va a ser el lateral del Soto Venía marcando Mortio Revienta el uruguayo, correr casas Se ha quedado muy solos Tocando Brandan, allí va para Casas La mete bien para Chaparrito Ahí se le quedó trabada la pelota en el charco Se viene Chaparrito Chaparrito que abre a la derecha Entró con Caño y todo La pelota para Graiev Entra el centro del Meji Amaga Graiev La toca por un costado Que bien la hizo Graiev Llegando hasta el fondo Viene el centro por abajo El arquero Echándola al fondo Allí Cuenca Hay tiro de esquina desde la derecha Para Huracán Que se anima de nuevo Fue linda la Huracán Este avance, este ataque Un puntero, puntero A la antigua fue lo de Graiev Pasando el ataque ahora El jugador del Soto Garay No se la pueden sacar Sobre el costado izquierdo La gente de Talleres de Córdoba A ver cómo sale rápido En este Huracán A ver si puede ver Lichotto A ver si llega Gastón Primero va a llegar Cuenca Corre el arquero Cuenca Ahí lateral para Huracán Muy alto, muy fuerte Fue el pase de Berlí Soto Para Gastón Le quedaba chance un mano a mano A Gastón Moner, Berlí Soto Tocco iba a buscar Qué linda pelota Ah, bueno Lo que acaba de perderse Luis González Increíble Pero qué linda jugada Qué buena devolución De Brandam Y este pase No hay posición adelantada Quizá con desplicencia Luis González Quiere acompañar La trayectoria de la pelota Muy buena jugada Armaron Tres hombres De Huracán El Inglis Gavinter No lo podía creer Se agarraba la cabeza Ahí está el Dani Albornoz Celaya la quiere pasadita Prefiere el centro Por abajo Va al remate Checan Ahora el Graievo A ver si pueden hacer Un contraataque Mirá, son Cuatro contra tres La pelota viene abierta Para Chaparro Qué mal paso Muy largo A ver Garanza Esperando luego Esperando que aparece Rueda Mirá Rueda 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 Bueno La primera pelota que toca Aprovechando la indecisión En el fondo, ¿no? De Huracán Y hay que estar pendiente También, Juanjo Sobre una posible venta, ¿no? De Gastón Casas Al fútbol español O francés Porque los libros de espaces En esos dos países Están abiertos Y una vez que lo vendan a Casas Dicen Podrían ponerse al día Con el plantel Digo esto Que salió el sol Porque por ahí viene un golcito Cuidado con Celaya Pau 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 Lobos Lobos Pau 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 tarden en darse vuelta y después la falta queda la duda que lo molesten y que lo tenían que expulsar sí, sí, también da para la tarjeta amarilla traigo al remate una barrera una patinada le faltó Talleres terminó entero, terminó buscando terminó con posibilidades, aquí nuevamente es Rueda, el que intenta por el segundo palo Sequeira dice, concluyó el partido Igualdad, en Parque de los Patricios uno a uno la gente de Talleres lo siguió disfrutando y los jugadores fueron a saludar al público que si había llegado allí, se mojó y alentó constantemente uno a uno en Parque de los Patricios Eso lo hablamos en el vestuario que teníamos que tener tranquilidad que empezábamos de nuevo que habíamos podido desequilibrar y que el segundo tiempo lo podíamos hacer pero lógicamente Huracán Local se vino con mucha gente por un momento manejaron ellos un poco más la pelota por un momento nosotros así que las llegadas más o menos tuvieron parejas por eso digo que nos enfrentamos un buen equipo creo que Huracán va a ser bastante difícil para cualquiera sobre todo acá de local y bueno sumamos estamos cerca ahí de los que están arriba y bueno ahora pensar en el otro partido donde no se nos tiene que escapar del triunfo un punto suma y nos hace estar cerca de la punta hoy el campo está muy impracticable y bueno se pudo jugar lo necesario y bueno yo creo que podríamos haber llevado tres puntos pero con uno nos vamos conformes igual en el primer tiempo mientras la cancha nos permitió jugamos tratamos de jugar el otro lado del piso como más o menos nosotros y Juan nos había dicho ¿no? pero bueno después se tuvo que jugar un poco por arriba porque lamentablemente el piso estaba muy malo se hizo un poco más trabado pero se cumplió algo que era importante que era sumar si bien no se pudo ganar que era lo que vinimos a buscar creo que el equipo jugó bastante bien fue bastante compacto en todas sus líneas bueno por eso sirve sirve este punto